Hola, bueno, la cosa es que hace poco me corté el pelo y yo toda la vida lo había tenido larguísimo entonces como que ya estaba acostumbrada, ¿verdad? tenía como mis trucos para, no sé, hacerme los colochos o las ondas o a vaciármelo y ya yo me sentía como cómoda con el look entonces me puse como a buscar un montón, ¿verdad? de videos y tutoriales y trucos y cosas para lograr manejar un pelo corto o bueno, un medio corto entonces hoy les traigo digamos como un resumen de todo lo que fue esa búsqueda, de lo que sí me fusionó y lo que creo que les puede también fusionar a ustedes entonces empecemos con la ayuda de una prensita como esta o la que tengan se van a empezar a dividir el pelo traten de dividir, ir haciéndolo por partes entre más pequeñitos, digamos, los pedazos de pelo que agarren, mejor les van a quedar de verdad que con la plancha es lo que mejor funciona porque el primer truco de esto es que tiene que tener la punta siempre recta o sea, yo pensaba que era igual que con el pelo largo como yo me lo hacía antes que con la varita, digamos, yo le daba vuelta y la punta me quedaba redonda eso no, o sea, tiene en el pelo digamos cuando es corto para que no quede demasiado levantado tiene que tener siempre la punta láser entonces lo primero que van a hacer es agarrar este pedazo y lo van enrollando suave lo importante de esto es que, o sea, cuando lo vayan a hacer lo hagan de una vez o sea, enrollan y siguen recto no lo hagan como pausado porque entonces les va a quedar como los quiebres en el pelo y se ve súper feo ok, ven, ya hice, digamos, este pedazo ahora voy a continuar con el otro lado ahora, algo que es súper importante es que, les voy a enseñar ahorita que no todas las ondas tengan la misma dirección o sea, traten de irlas como girando entonces, una para un lado, otra para otro una para un lado, otra para el otro lo único que sí es importante es que estos mechoncitos del frente esos sí tienen que siempre o sea, no importa si les tocaba para el otro lado no importa, estas siempre tienen que ir para afuera para que no se les tenga como todo el pelo encima de la cara sino que les quede, de verdad, como acomodado para atrás y siempre queda la punta recta eso es importante lo que les tiene que quedar, digamos, recto de la punta, no crean que es mucho es nada más, digamos, como unos dos dedos algo así es más que suficiente ya con solo eso, el pelo se les va a acomodar para abajo van a agarrar así la plancha siempre viendo para abajo hacen aquí y hacen, se ayudan con esta mano para hacer el giro más rápido y lo llevan hasta abajo ok, cuando ya les queda un poquito de pelo, así como esto aquí en la coronilla ahí es donde ya pueden como dividir a la mitad y empezar a trabajar un lado y después el otro eso es lo que quería enseñarles si a uno se les estafa el pelo como a medio camino como que no termina de quedar bien entonces, para que esto no les pase lo que tienen que hacer si no es llevar como el pelo aquí de la mano como para irlo guiando, digamos en la plancha y que no se les termine de soltar otra cosa que pueden hacer si se les está zafando mucho las puntas es acomodar esto más arriba o sea, no empiecen desde aquí sino que empiecen un poquito más arriba y ahí mismo lo giran y lo van llevando hacia abajo para que no se les salgan los pedacitos de pelo tan fácil igual yo siempre lo recomiendo que tengan ahí la mano cerca y lo vamos jalando como pueden ver es súper fácil y les va a dar un montón de movimiento ahora pueden ir si quieren como soltando poco a poco lo que hicieron en los dos lados y ahora van a ver si se dejan la carrera del centro o si se lo hubieran hecho en tu principio en el lado ven que les queda como aplastado entonces ahora lo que van a hacer es tirársela para algún lado yo en este caso me la tiré al lado contrario hacia donde normalmente me peino porque lo que hace es darle como más volumen en esta zona ven entonces queda súper bien se la acomodan ahí si quieren se pueden poner un poquito de laca como en esta zona para que les quede ahí siempre me acomodan o se la pueden dejar así y de ahí no eso sería todo me cuentan cómo les baja si lo logran hacer si no lo logran qué les salió bien qué les salió mal si tienen alguna duda me avisan también y yo feliz de ayudarlas y nos vemos en el próximo video que les salió mal y